... Algunos candidatos de la Revolución Ciudadana, Izquierda Democrática y Pachacútic... ...constan en una lista presentada ante la Fiscalía sobre supuesto financiamiento en narcotráfico. Las cifras de asesinatos y delitos se ubican al año 2022... ...como el más violento en la historia del Ecuador, según datos de la policía. Un violento ataque con fusiles sorprendió a habitantes de un sector residencial del norte de Guayaquil. Un hombre que trabajaba en el sector murió por los disparos. Pacientes y sus familiares organizaron plantones en Quito y Guayaquil... ...para exigir la entrega de medicinas e insumos. Cuestionan que el problema tenga años sin solución. Una nueva subvariante de Omicron causa preocupación en hospitales de Estados Unidos. Esta nueva forma de COVID-19 ya estaría presente en unos 30 países. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar en este viernes 6 de enero de 2023. Arrancamos con información relevante. El Frente Parlamentario contra la Corrupción presentó una noticia sobre... ...una noticia criminis a la Fiscalía con al menos 20 nombres. La mayoría candidatos a autoridades seccionales, supuestamente vinculados al narcotráfico. Los legisladores cuestionaron que ni la UAFE, la propia Fiscalía y el Consejo Electoral hayan tomado medidas. Patricio Díaz nos cuenta más detalles. Son tres de los miembros del Frente Parlamentario Anticorrupción. Entregaron a la Fiscalía los nombres de candidatos a las próximas elecciones seccionales... ...sobre los que encontraron, dicen, presuntas relaciones con el narcotráfico. Y quieren que la Fiscalía los investigue. Fernando Villavicencio señaló algunos. Los vínculos de dos empresas de Leandro Norero con contratos suscritos con el municipio de Manta. El candidato a la reelección por la Alcaldía de Manta respondió al legislador. Y ya nos llamaron en su momento como municipio. Nosotros presentamos toda la documentación respectiva y en ningún momento se generaron ningún cargo para nosotros. Ya esto se investigó hace seis, siete meses. Estamos en plena campaña, no nos prestemos para el show. Pero los legisladores mencionaron también la frontera nororiental. De vínculos de candidatos de la provincia de Sucumbíos con organizaciones narco-delictivas. Y dice que a uno de los candidatos a concejal en las naves provincia de Bolívar... ...y a otro que busca la Alcaldía en Tosagua ya se los investigó por supuestas relaciones con el narcotráfico. Y en Esmeraldas dicen igualmente que es necesario que la Fiscalía investigue las relaciones de los candidatos. La candidata de la Revolución Ciudadana a la Alcaldía de San Lorenzo, Adi Solís, es muy importante. La señora Solís tiene varias investigaciones en la Fiscalía General del Estado que no avanzan. Son 20 nombres, la mayoría postulantes a ser autoridad seccional. En el documento entregado a Fiscalía exponen los casos y sus presuntos vínculos. Mencionan candidatos de la Revolución Ciudadana, de Suma, de Izquierda Democrática y hasta de Pachacútic. En un comunicado, el movimiento Correísta, sin referirse directamente a esta denuncia, señala que no permitirán si afecte su imagen. Piden que los órganos técnicos encargados investiguen y presenten pruebas que no se presten para shows electorales. El Frente responde. Esta investigación no tiene una persecución a un solo movimiento o partido político o a ciertos candidatos, sino en el momento que se identifique de cualquier movimiento, de cualquier partido político, que existen nexos con el narcotráfico, nosotros lo haremos. Intentamos conseguir la versión de los candidatos mencionados en este reportaje, pero no fue posible. Los legisladores de su lado recordaron que la ley no prevé que esas candidaturas se suspendan. Dicen que es el pueblo quien tiene que ver por quién va a votar. El presidente de la República dispuso cambio de autoridad en la unidad de análisis financiero. Designó a Roberto Andrade Malo como nuevo director en reemplazo de Carla Gabriela Mera. Les contamos ahora que un ataque de sicarios causó alarma en la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil. En el sitio, la policía encontró fusiles y otras evidencias. La víctima de este atentado posee antecedentes penales, como nos informa Bessy Granja. Así, videoaficionados captaron el nivel de violencia con el que actuaron los atacantes. Ocurrió cerca del mediodía de este viernes, en la avenida Miguel H. Alcibar, en la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil. Sicarios que llegaron en una camioneta blanca. Hola amigo, para pedir una ambulancia. Cerraron el paso y atacaron al conductor de este vehículo, quien viajaba en compañía de una mujer. Más de 25 proyectiles de fusil alcanzaron al auto blindado de alta gama. El objetivo era atentar contra la vida del conductor, el cual se encuentra en una casa de salud. Tiene alrededor de siete antecedentes por tráfico, por tráfico de armas y otras circunstancias más que está en la página de la función judicial. Los sicarios abandonaron la camioneta utilizada para el ataque, pero en el interior se encontraron más indicios. Cuatro armas largas, cuatro fusiles, 7.62, los cuales van a ser tratados en el cuartel modelo. En la zona se implementó un fuerte operativo y se logró la aprehensión de dos hombres. Uno de ellos tiene antecedentes penales. A pocos metros del sitio, un hombre que trabajaba en un patio de venta de carros, falleció tras ser impactado por uno de los proyectiles de fusil. Esta es una de las tantas víctimas colaterales de la violencia criminal que en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, deja ya más de 20 asesinatos en la primera semana del año. 2022 fue el año más violento en toda la historia de Ecuador. La tasa de homicidios subió a 25 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región. La violencia criminal se disparó por la disputa entre las bandas para el control del narcotráfico, entre otros delitos. Paul Romero tiene el análisis de estos datos. Las estadísticas sobre la violencia criminal en el Ecuador son alarmantes. El 2022 cerró con 4.539 homicidios, que representa un incremento del 114% con relación al 2021. Ese año la tasa de homicidios fue de 12 por cada 100.000 habitantes. El 2022 subió a 25 por cada 100.000 habitantes. El general en servicio pasivo de la policía, Pablo Rodríguez, señaló que esta es la tasa más alta en la historia del país. Es un indicador que a nivel nacional per se es un indicador de la política pública de un Estado. Existen cuatro delitos que se toman en cuenta dentro de esta caracterización de la violencia. Asesinato, sicariato, homicidio y femicidio. Obviamente porque hay una pugna de actores que se disputan el monopolio de ciertas economías criminales. Pero el segundo factor es por el fraccionamiento del Estado. Mayor incapacidad para actuar de forma coordinada. Las provincias más violentas del Ecuador son Guayas, Esmeraldas, Manaví y Los Ríos. En la actualidad se han abandonado todos estos proyectos de prevención del delito que los llevaba a cargo la policía comunitaria. Si no hay cambios y las autoridades no toman decisiones, los expertos coinciden que la tasa de homicidios crecerá en el Ecuador. No solo puede pensarse que los actores, los protagonistas de la seguridad, son policías y militares. Es imprescindible inmiscuir a todas las instituciones en las tareas y competencias que les corresponden. A escala regional, Ecuador es el tercer país más violento después de Venezuela y Colombia. El próximo lunes, Germán Cáceres será trasladado desde la cárcel La Roca de Guayaquil a la Fiscalía de Quito para una pericia de entorno social y su valoración psicológica también. Su abogado pidió al juez que Cáceres se quede en una cárcel de la capital de forma definitiva y denuncia que no le dejan ver a su cliente. Y a Klin Rodas con más detalles de este caso. Germán Cáceres lleva cuatro días recluido en la cárcel La Roca de Guayaquil, pero el proceso penal por el femicidio de María Belén Bernal está en Quito. Por eso la Fiscalía pidió su traslado a la capital para las últimas diligencias del caso. La pericia de entorno social, familiar y laboral será el lunes 9 de enero a las 10 y 30 de la mañana y el mismo día le harán la valoración psicológica y de rasgos de personalidad a las 2 de la tarde. Edison Burbano, abogado de Cáceres, envió un escrito al juez solicitando que se quede de forma definitiva en una cárcel de Quito. ¿Cómo puede ser posible que se lo envíe a la ciudad de Guayaquil sin ninguna finalidad? Cuando todos sabemos que la cárcel más peligrosa es la cárcel La Roca de Guayaquil. Entonces estoy responsabilizándole al gobierno ecuatoriano sobre la integridad física del señor Cáceres. Además, el abogado asegura que aún no le permiten ver a Germán Cáceres. Fui a la ciudad de Guayaquil con la familia, con su padre y con su madre y no me dejaron hablar con mi cliente. ¿Qué significa eso? Que la gente del gobierno no quiere que se sepa la verdad. Consultamos al respecto al Servicio de Atención a Privados de Libertad de SNAI. Desde el Departamento de Comunicación indicaron. El director del centro La Roca informa que no existe petición del abogado de la persona privada de Libertad, Germán Cáceres, para ingresar. De igual forma, salieron a indagar si estaba dicha persona, pero nadie se identificó como el mencionado abogado. La instrucción fiscal del caso termina el domingo 15 de enero. La policía ecuatoriana desmintió que la detención de Germán Cáceres en Colombia fue gracias a un turista que lo habría reconocido. El comandante general expuso una línea de tiempo al recorrido de Cáceres. Detalla que el bloque de búsqueda reclutó una fuente que entregó información relevante, como nos informa Fabiola Santana. La detención de Germán Cáceres en Colombia no ha logrado limpiar la imagen de la policía ecuatoriana. Este viernes, en rueda de prensa, el comandante general negó que su captura haya sido producto de la casualidad gracias al reconocimiento de un turista. Realmente siempre estuvimos en acción, en movimiento para buscar y la activación de nuestro bloque de búsqueda que realmente ha hecho un gran trabajo. Dijo que entre las hipótesis que manejan, Cáceres sí intentó salir a Panamá para llegar a Norteamérica, pero no le fue fácil. Tampoco pudo acceder a Venezuela, por lo que se quedó en las playas de Palomino. En la línea de tiempo actualizada, se recuerda que el 13 de septiembre, en la noche, Cáceres salió de la unidad de flagrancia en Quito. El 14 de septiembre, en la madrugada, llegó al puente Rumichaca y cruzó a Colombia. El 15 de septiembre compró un SOAT en Pereira. El 16 de septiembre llegó a Barbosa y pernotó siete días. El 23 de septiembre se desplazó y recibió una llamada en el municipio de Necolí. Luego de casi dos meses, el 19 de noviembre, fue geolocalizado en la Guajira, Palomino, vía llamada telefónica. El 29 de noviembre, el bloque de búsqueda recluta a una fuente humana. El 1 de diciembre, obtienen información de números de teléfono y lugares referentes a Cáceres. Empieza una serie de coordinaciones entre funcionarios de ambas naciones. El 29 de diciembre, equipos colombianos verifican información solicitada por el bloque de búsqueda. Y un día después, se da la detención de Germán Cáceres. Esta fuente humana es la que facilita unos números telefónicos. Y una vez que nosotros hacemos las coordinaciones con la Fiscalía General del Estado, y con la Fiscalía de Colombia y la unidad de búsqueda y investigación de fugitivos en Colombia, podemos obtener la ubicación en base a estos números telefónicos. Una unidad de inteligencia, de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que se desplaza ese sector, va, verifica. En la rueda de prensa se conectaron miembros del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. La policía no confirmó si se pagó la recompensa de 20 mil dólares. Y dijo que se verifica la identidad con la que Cáceres habría trabajado cerca de un mes en las playas de Palomino, en Colombia. Tras el último diferimiento, la jueza de Quito, que conoce el pedido de unificación de penas presentado por Jorge Glass, fija la audiencia para la próxima semana. En la diligencia puede definirse si sigue libre o no. Yaclin Rodas con el informe. El ex vicepresidente Jorge Glass, quien tiene dos sentencias en firme, de seis y ocho años de prisión en los casos Odebrecht y Sobornos, lleva 40 días libre gracias a una medida provisional dictada por el juez de Santo Domingo Emerson Curipayo. Sin embargo, no se trata de un beneficio definitivo. Lo podría modificar la jueza de Quito, Melisa Muñoz, quien tiene en sus manos el pedido de unificación de penas. La defensa de Glass pretende que la condena mayor absorba a la menor y luego le otorguen la prelibertad. Con ello podría cumplir lo que le falta de sus sentencias fuera de la cárcel. Eso se resolverá la próxima semana. La audiencia será el jueves 12 de enero a las 10 y 30 de la mañana en el Complejo Judicial Norte. La jueza convocó al director de la cárcel 4 de Quito, último centro en el que Jorge Glass estuvo recluido, para que sustente un informe sobre las condiciones del reo. Al momento, Glass tiene prohibición de salida del país y debe presentarse una vez por semana en la penitenciaría del litoral. El sentenciado no ha pagado la reparación al Estado ordenada en los fallos. Debe 778 mil dólares por la trama de corrupción del caso Sobornos y el proporcional de los 33.4 millones dispuestos en el caso Odebrecht. Hasta el momento el Estado solo ha podido embargarle un departamento en Quito y otro en Esmeraldas. Ahora lo más destacado en el plano internacional, el narco Ovidio Guzmán detenido ayer en un sangriento operativo en México que dejó cerca de 30 muertos, es requerido por los Estados Unidos donde enfrenta varios cargos criminales. Aunque el gobierno mexicano dice que no habrá extradición inmediata. La detención tiene además ingredientes políticos, ya que ocurre a pocos días de la cumbre presidencial a la que asistirán los mandatarios de Estados Unidos y Canadá, principales destinos de la cocaína y metanfetaminas traficadas por Guzmán. La ciudad de Culiacán, en el Estado de Sinaloa, amaneció este viernes cual pueblo fantasma. Habitantes en pánico tras la violencia desatada por bandas narco-criminales prefirieron no salir de sus casas. La reacción de organizaciones delictivas por la detención de Ovidio Guzmán dejó 29 muertos. 19 eran integrantes del cartel de Sinaloa, pero también hay 10 militares. Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, lidera la célula criminal del cartel de Sinaloa y tiene a su cargo 11 narcolaboratorios. La droga que se procesa en ellos se distribuye en Estados Unidos y en Canadá y desde 2018 tiene cargos por narcotráfico en una corte de Washington. No va a pasar nada, tranquila. El 17 de octubre de 2019, al igual que ayer, la ciudad de Culiacán fue escenario de un megaoperativo para capturarlo. Lo retuvieron por unas horas. Bandas criminales sembraron el caos, amenazaron con hacer estallar un tanquero con combustibles en un complejo residencial y lo siguiente fue la orden del gobierno para suspender la operación y proteger así la vida de civiles. Guzmán López quedó libre. Hasta el jueves, cuando fue recapturado y enviado a la prisión federal El Altiplano, donde años atrás estuvo preso y fugó su padre, El Chapo Guzmán, que hoy cumple sentencia a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. País que requiere en extradición a Ovidio Guzmán, aunque el canciller mexicano dice que eso no ocurrirá todavía. Y además tiene un proceso aquí en México abierto, que es lo que da origen a la orden. Entonces, yo supondría que lo que vamos a ver es un proceso en México conforme a la ley. De la extradición, pues veremos conforme se vaya avanzando qué elementos aportan y cuál es el criterio que va a seguir la Fiscalía. La detención de Guzmán López ha ocurrido solo días antes de la cumbre de líderes de América del Norte que se dará en México entre el 9 y el 11 de marzo, a la que asistirán el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Su administración ha insistido al gobierno mexicano sobre la necesidad de frenar a los cárteles y el tráfico de drogas, incluidas las sintéticas, como el fentanilo, que junto a la cocaína formarían parte de los envíos del cartel de Sinaloa bajo el mando de Ovidio Guzmán. Vamos a una primera pausa y más adelante en Televistazo. Les mostraremos cómo será el modelo de admisión a la educación superior que ahora pasa a manos de cada universidad del país. Y también los gremios de profesionales eléctricos del Ecuador critican las políticas del gobierno en ese sector. Tenemos sus pedidos al régimen. Seguimos con más información. La Secretaría de Educación Superior mostró cómo será el nuevo proceso de acceso a las universidades públicas del país. Ahora los aspirantes deberán ser parte de un registro nacional y el trámite será en cada institución que a su vez se encargará de la asignación de cupos. Rafael Hermida nos cuenta detalles del nuevo modelo de admisión. La deserción universitaria y la migración entre instituciones fueron las principales razones para que el gobierno deje en manos de las instituciones de educación superior el proceso de admisión de estudiantes. Hay más investigación en las universidades, más vinculación con la sociedad y llegar a confluir y que no trabaje la academia divorciada de los distintos sectores, que es lo que se ha evidenciado durante estos años. Este nuevo modelo de ingreso arrancó el 29 de diciembre con la apertura de la página del Registro Nacional registro único edusub.gov.es en la cual los aspirantes deben ingresar sus datos personales a que las universidades analicen los perfiles. El proceso es obligatorio y será hasta el 12 de enero. Hasta el momento hay 219 mil aspirantes registrados. Universidades cuenten con información homogénea y real y actualizada de los ciudadanos. ¿A qué me refiero con esto? Al puntaje de bachillerato que lo otorga Mineduc y por otro lado a las políticas de acción afirmativa que son 12 políticas de acción afirmativa. Que se refieren a puntajes adicionales por situaciones socioeconómicas de los postulantes, similar a un concurso de méritos y oportunidades. Este proceso tendrá tres fases, evaluación, postulación y asignación de cupo. Pueden establecer o una evaluación general o un proceso enfocado en carreras o por campos de conocimiento. Una vez asignados, los estudiantes deberán aceptar los cupos. Hay 10 universidades que requieren del apoyo de CENESID para el proceso. Nosotros les ofertaremos y pondremos a disposición de esas 10 universidades distintos tipos de baterías psicométricas. La convocatoria actual es para quienes tienen un título de bachiller o estén por salir del régimen Costa Galápagos. La entidad informó que se abrirá un nuevo proceso en julio y que realizará un monitoreo a todas las universidades. Un juez del Cantón Mejía negó la acción de protección planteada por centrales sindicales en contra de la posesión de Richard Gómez como representante de los asegurados en el Consejo Directivo del IES. Los gremios ahora anuncian movilizaciones y nuevas acciones legales. Francisco Garcés sigue este caso y nos cuenta más. Un revés recibieron la tarde de este viernes los gremios de trabajadores cuando un juez del Cantón Mejía rechazó la acción de protección con la que intentaron impedir que Richard Gómez se mantenga como representante de los asegurados ante el Consejo Directivo del IES, cargo que asumió públicamente este jueves. Queda evidenciado que la justicia está al servicio de la corrupción y al servicio de un Estado que busca manejar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad a su antojo y que para ello requiere vocales de la calidad del señor Richard Gómez que se ponga al servicio del presidente Lazo. Lo primero será apelar la decisión del juez. Mientras está en trámite una apelación ingresada en las últimas horas al IES y otra que está en análisis en la superintendencia de bancos, además de una denuncia penal contra Gómez presentada en la Fiscalía. Todo esto además de movilizaciones. El día 11 salgremos a una movilización, el 14 vamos a una convención de las organizaciones sociales en donde tomaremos decisiones y no descartamos más medidas de hecho. Las organizaciones cuestionan a Gómez, a quien consideran que es cercano al gobierno y que por eso fue impulsado para la tercera vocalía del Consejo del IES. Tanto servir en el gobierno de Correa, servir en el gobierno de Lenín Moreno y ahora es servir del Lazo. Inmediatamente conocida la decisión del juez, las centrales sindicales acordaron insistir en acciones constitucionales. Vamos nosotros con nuestras diferentes organizaciones a presentar las acciones de protección porque no podemos permitir que gente de dudosa procedencia, por decirlo menos como en el caso de Richard Gómez, sea el representante de los afiliados y asegurados en la vocalía. Más allá de los resultados de las acciones jurídicas, en los gremios hay acuerdo en que las acompañarán con movilizaciones que en Quito y Guayaquilá se encabezarán las centrales sindicales, mientras en las provincias serán organizadas por el Seguro Social Campesino. Los gremios profesionales del sector eléctrico exigen cambios en la política de esa actividad delineada por el gobierno y que se nombre a profesionales para que se hagan cargo de las entidades públicas de la energía eléctrica del país. Son los presidentes de los gremios de profesionales del sector eléctrico de todo el país. Ellos se reunieron en Quito para analizar la situación del sector y pedir los correctivos al gobierno. El primero es que se debería crear nuevamente el Ministerio de Electricidad y separarlo del de energía que centra su accionar en petróleo y minas. Lo que garantizará autonomía, independencia y toma de decisiones directas y oportunas en el sector que el sector eléctrico requiere, permitiendo además contar con buenos profesionales que tengan el conocimiento suficiente, conocimiento técnico suficiente para sacar adelante este sector estratégico del país. Para los profesionales, el manejo político del sector, así como los actos de corrupción en todos los niveles, generan problemas como el actual que ha puesto al país al borde de los apagones por falta de agua en las hidroeléctricas y falta de mantenimiento de las plantas termoeléctricas. Por eso, para ellos, es necesario cambiar a las cabezas de todas las empresas del sector de generación, transmisión y distribución de energía. A que se siga tomando en cuenta el perfil profesional para la designación de autoridades en las diferentes instituciones del sector eléctrico, no sólo a nivel de gerencias o presidencias ejecutivas, sino también a nivel de áreas, secciones y departamentos. Según los profesionales, el problema es que el gobierno está ejecutando una política que a su criterio no es la conveniente para los intereses del Estado, ya que privilegia la inversión privada. Es un modelo de privatización. Debe fortalecerse las instituciones como CELEG, como CENEL, como las empresas distribuidoras, la empresa de transmisión eléctrica. Debe reforzarse y debe darle los recursos necesarios. El pronunciamiento de los profesionales del sector se produce cuando el país atraviesa una crisis de generación que ha obligado al gobierno a cubrir las necesidades con importación de energía de Perú y Colombia, además de echar mano de la capacidad de generación de empresas privadas y así evitar los apagones. El BIES quiere otorgar más créditos hipotecarios y quirografarios en este año. Así lo anunció su gerente general, quien incluso planifica una campaña masiva para atraer a más afiliados y entregar más préstamos. En el balcón de servicios del BIES, en Quito, conversamos con varios afiliados al Seguro Social, quienes están interesados en adquirir una vivienda propia o un terreno para construirla a través de un préstamo. Puedo aplicar a un crédito hipotecario. ¿Quiere ya una casa propia? No, quiero comprarme un terreno que por ahí tengo de oportunidad. Revisamos el monto que me podrían aprobar para poder hacer la solicitud. Mientras que hay jubilados que ya terminaron de pagar su préstamo quirografario y esperan tramitar otro. Prácticamente ya se me terminó el otro año y deseo saber si ya me pueden cancelar o darme los documentos de cancelación. El gerente general del BIES, Julio Arosemena, explica que en el caso de los créditos hipotecarios se entregaron en 2022 más de 600 millones de dólares a 34 mil afiliados, mientras que en 2023 esperan que ese monto aumente a 760 millones para el préstamo de vivienda. De hecho, el BIES ya prepara un plan para llegar a esa cantidad. La idea es en este año 2023 comenzar a hacer campañas publicitarias y promocionales para que más afiliados se acerquen a solicitar este préstamo. Es importante destacar que el BIES está 100% abierto a incrementar sus líneas de crédito tanto en quirografarios como en hipotecarios. En el caso de los préstamos quirografarios, el monto entregado en 2021 fue de casi 3 mil millones de dólares, mientras que en 2022 subió a 3 mil 900 millones, un monto que sobrepasa la cifra de desembolso para los préstamos hipotecarios. Ya son préstamos de montos mucho más grandes, de 90 mil, 100 mil, 200 mil dólares. Ya son otras condiciones, otras características, lo que lo hace que el préstamo quirografario sea mucho más recurrente, más dinámico y más rápido. Actualmente, para los créditos hipotecarios, según su gerente, el BIES ha reducido el tiempo del trámite. La demora es máximo de dos meses como un incentivo para que más afiliados soliciten este tipo de préstamo. El año empieza con protestas por parte de los pacientes de hospitales del IES, quienes exigen medicina. Esta vez fueron hasta las oficinas de la Seguridad Social, en donde aseguran que continuarán los plantones hasta conseguir que se resuelva el problema de desabastecimiento en los hospitales. Carle Algado estuvo ahí y nos cuenta más. Cansados de no ser escuchados, esta vez pacientes y sus familiares se congregaron afuera del edificio matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el norte de Quito. Piden medicinas. En su mayoría son enfermos catastróficos que ya no pueden correr con los gastos de sus tratamientos por los altos costos. Este medicamento cuesta 552 dólares. ¿Qué pasa si le dieron en el IES? ¿Desde hace cuánto ya no le están dando? En el IES y en el Hospital Eugenio Espejo lo están comprando por ínfimas cuantías para un mes. Y eso nos tienen engañando ya dos años. Indican que el desabastecimiento en los hospitales de la Seguridad Social no se ha resuelto. A pesar de las emergencias decretadas, los múltiples plantones y hasta las visitas relámpagos de las autoridades a las casas de salud. Nada ha solucionado el problema. Ya el señor vicepresidente visitó 55 hospitales de 11 provincias. Ya hay un diagnóstico. Requerimos soluciones. ¿Por qué no se ha sentado a conversar con los pacientes? Ni siquiera los pacientes que han ganado sentencias han logrado que el IES acate las decisiones judiciales. Esta es la medicina que requerimos para nosotros seguir viviendo con calidad de vida. No con la que estamos viviendo ahora. Limitados a todo. No podemos salir, no podemos hacer nada. A esto se suma la preocupación por la disminución del presupuesto en el seguro de salud para este año. Por lo que señalan que esta será la primera de varias acciones que iniciarán para ser atendidos por las autoridades. Quienes no se han pronunciado sobre el tema. Y de igual forma en Guayaquil pacientes con enfermedades catastróficas y raras solicitan al gobierno del presidente Guillermo Lazo subsanar el déficit de medicamentos e insumos en hospitales del Ministerio de Salud y también del Seguro Social. Algunos afirman que llevan más de tres meses sin recibir su tratamiento. Con ellos conversó Bessi Granja. Llegaron hasta los bajos de la gobernación de Guayas. Son representantes de pacientes con enfermedades catastróficas y raras que se atienden en hospitales del IES y del Ministerio de Salud. Ellos se convocaron tras la visita sorpresa del presidente Guillermo Lazo a un hospital público de Guayaquil. Y su ofrecimiento de subsanar el problema recurrente del desabastecimiento de medicinas. Marta Vera es vocera de los pacientes con miastenia gravis. Una afección que causa debilidad en los músculos del cuerpo. Señala la grave situación por la que atraviesa este grupo de enfermos. En ningún hospital del IES existe una medicina continua y que la medicina que exista en los hospitales o que las que vayan a comprar sean una medicina realmente de calidad que nos ayude a mejorar la salud. Lo mismo ocurre con aquellas personas diagnosticadas con acromegalia. Un trastorno que genera un exceso de la hormona del crecimiento. ¿Qué pasa si no reciben la medicación? Esto de aquí me creció por falta del medicamento. Los huesos les duelen, ellos no pueden caminar. Hay otros compañeros que ven con una vista, otros que no ven. Son 33 organizaciones de pacientes las que conforman la Alianza Nacional por la Salud. Esta vez esperan que los ofrecimientos de subsanar los problemas del sistema sanitario se cumplan. El ministro de Asuntos de Exteriores de Japón se reunió con el presidente de la República, Guillermo Lazo, y el canciller Juan Carlos Holguín en Quito. Buscan mayor cooperación bilateral y la posibilidad de que haya una expansión de actividades empresariales de ese país en Ecuador. Ambas naciones serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, por lo que discutieron la situación por la guerra en Ucrania y la actividad bélica de Corea del Norte. La autoridad japonesa cumple esta agenda en el marco de su gira por Latinoamérica. Ese país es una de las potencias mundiales que incluso es parte del denominado G7. Seguimos informando un adolescente de 16 años entre los integrantes de una presunta banda de sicarios que fue desarticulada en el cantón Balsar en Guayas. La detención ocurrió tras una persecución que terminó en una vivienda donde hallaron granadas, armas de fuego y droga. Digo Cuenca nos informa que el menor de edad habría recibido 150 dólares para asesinar a un joven este jueves. Todo empezó cuando la noche del jueves asesinaron a tiros a un joven de 22 años en pleno centro del cantón Balsar en Guayas. En ese momento la policía emprendió una persecución contra los criminales y el operativo terminó en una vivienda donde capturaron a nueve personas, miembros de una presunta banda de sicarios. De acuerdo a las primeras investigaciones se puede presumir que esta organización delictiva estaba dedicada a realizar muertes por encargo. Entre los detenidos hay un adolescente de 16 años, quien sería el que disparó cinco tiros contra el joven. No se puede indicar que este menor de edad es presuntamente la persona que se encargaba de realizar las muertes violentas que están en este momento dándose aquí en este cantón y en cantones aledaños. Esta persona le pagaron aproximadamente 150 dólares. Los agentes se comisaron armas de fuego, droga, dinero en efectivo y en la casa encontraron cuatro motos robadas que serían utilizadas para delinquir y además tenían en su poder dos granadas. Una pistola marca Glock perteneciente a la Policía Nacional fue sustraída en el mes de marzo desde el empalme. Los sospechosos estarían implicados en varias muertes violentas que se incrementaron en Balsare. Durante el 2021 hubo 18, en el 2022 83 víctimas y en la primera semana de ese nuevo año ya son cuatro los asesinatos que han ocurrido en esa localidad de Guayas. Esta mañana el gerente de una cooperativa de ahorro y créditos fue asesinado en el cantón Durán en Guayas. Tras un rápido operativo la policía capturó a los responsables de este hecho. Además una persona resultó herida como nos informa Samantha Mora. Las huellas de las balas eran visibles en las ventanas de dos vehículos que permanecían en el carril central de la avenida Nicolás Lapenti del cantón Durán. Esto tras una balacera que ocurrió cerca del mediodía de este viernes. Testigos aseguran que escucharon una ráfaga de disparos cuando transitaban por esa concurrida vía. Y cuando escucharon la bala de los demás autos por guardar su vida se estuvieron a hacer a unos lados y la gente gritaba, los vehículos se bajaron de sus carros acostados. En este auto gris iba Carlos Yumay Yaguayi de 42 años, quien se desempeñaba como gerente de una cooperativa de ahorro y crédito. Él fue interceptado por un vehículo negro del cual le dispararon en varias ocasiones. Carlos trató de resguardarse y pedir ayuda. Se conoció que falleció minutos después de llegar al hospital. Sus familiares preocupados acudieron hasta la escena. No saben de qué mismo pasó, solamente él trabajaba como gerente de cooperativa Fernández de Aquilema aquí en Durán. En terminal terrestre. En terminal terrestre. Y no sé para qué estaba yendo allá, fue nuestro familiar y ahorita me confirma que acaba de fallecer. En el ataque, una camioneta que pasaba por el lugar fue impactada por dos proyectiles que hirieron al conductor. Él fue trasladado a una casa de salud, mientras que el carro quedó a 100 metros del otro auto baleado. El de la camioneta tenía un impacto en lo que es en la parte de los labios, que había pasado su impacto de la boca, había pasado el impacto de bala. La policía realizó un operativo y allanó varios inmuebles del cantón, donde capturó a los supuestos implicados en el ataque. De los primeros indicios recabados, se logra presumir que estos ciudadanos lo que intentaban era realizar un secuestro al ciudadano en mención. Criminalística realizó el levantamiento de evidencias, por lo que parte de la vía estuvo cerrada por dos horas, provocando un congestionamiento vehicular. Lamentable hecho, y un operativo contra la minería ilegal en Napo falló. Los mineros abandonaron la comunidad de Naranjalito antes de que lleguen las autoridades. Se presume que hubo fuga de información. Este era el escenario que se evidenciaba hasta este martes en la comunidad Naranjalito, en Tena, provincia de Napo. Cientos de bateadores y al menos 40 excavadoras permanecían en 12 frentes mineros, operando de forma ilegal junto al río Jatunyacu. Ante esta situación, cerca de 200 militares y policías intervinieron hoy el lugar, pero al llegar ya lucía desolado y solo quedaban las huellas excavadoras. Es lo que se presume de que hubo filtración de información por intervenciones que han hecho otras agencias, que no han sido prácticamente nosotros que somos los agentes de control y regulación. Aunque no encontraron a nadie en el sitio, las evidencias en la naturaleza eran notorias. Grandes pozas de agua, montículos de arena y piedras removidas se observaban en el lugar. Además, cerca de la zona quedaron abandonados tanques de combustible. Más adelante, los uniformados encontraron otra maquinaria escondida en un terreno baldío. Pero se logró ubicar una de las máquinas que había estado siendo utilizada, la cual fue incautada en este momento y retirada hacia los patios de retención. Según la Fiscalía de Napo, desde agosto del año pasado, se ha solicitado la declaratoria de estado de excepción focalizado en las zonas afectadas por la minería ilegal para poder atender esta problemática. No solamente se necesita un aumento de un numérico de personal, sino también de recursos tanto económicos, de talento humano, que permita desplegar labores en territorio para seguir tratando de controlar esta minería ilegal. El operativo se realizó de forma aérea y terrestre. Las autoridades continuarán con la investigación para identificar a los responsables de este delito. En Colombia, las candidatas al reinado internacional del café de la Feria de Manizales disfrutaron de una visita al Parque Nacional de los Nevados en las faldas del volcán Nevado del Ruiz. Y a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, Kiriam Andrea Bravo, representante de Ecuador, resaltó la belleza de nuestro país en Colombia. Escuchemos sus declaraciones. El magnífico Chimborazo, que es reconocido como el punto más alto del planeta y la verdad que es maravilloso. Y de hecho, ahorita estoy aquí compartiendo con mis amigas y ellas cuentan también si han, o sea, nos cuentan sus experiencias y la verdad que ha sido maravilloso ver, porque de hecho, desde la mañana hemos estado esperando, todas han estado esperando solamente este momento. Éxitos, Kiriam. Bravo en esta etapa. Fuertes revelaciones en el libro del Príncipe Harry, que llegará este 10 de enero. Sin embargo, ya varios medios han obtenido copias por adelantado. ¿De qué se trata todo esto? Ana María Palacios nos amplía en la siguiente nota. Las declaraciones del Príncipe Harry en su libro En la Sombra ya están recorriendo el mundo. Diarios internacionales han tenido acceso a las memorias del Duque de Sussex antes de que el libro se estrene. Entre ellas se detalla una supuesta confrontación con su hermano William en el 2019, en la que llamó a Meghan difícil, grosera e irritante. Se dice que intercambiaron insultos y que William lo golpeó. En otra parte del libro, Harry menciona que William y Kate lo alentaron a usar su disfraz nazi, que desató una polémica. El joven estaba indeciso si utilizar ese disfraz o uno de piloto y ellos lo animaron a que se vistiera de esa manera. También se relata que Harry escribió sobre su padre, el rey Carlos, y su boda con su segunda esposa, Camille, en 2005. A pesar de que le suplicaron que no lo haga, finalmente aceptaron que se casó con la mujer que siempre había amado. Harry se refiere a que su hermano es su huarchi enemigo, esto debido a la constante presión del primogénito por ser el heredero al trono, mientras que él era el repuesto. Cuando tenía 16, enfrentó acusaciones de consumo de alcohol y cannabis siendo menor. El príncipe Harry admite en el libro que consumió cocaína a los 17 años. Su padre lo envió a un centro de rehabilitación durante un día. El libro saldrá a la venta el 10 de enero, pero desde ya ha causado gran polémica. Y en este Día de Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar se hicieron presentes en varias ciudades del mundo para entregar regalos y alegría a los niños. Cabalgatas, desfiles y visitas especiales fueron parte de esta celebración. En carrozas, camellos e incluso tablas de nieve, los Reyes Magos hicieron su aparición en varias ciudades del mundo. En España, una acróbata vestida de ángel que flotaba en el aire encabezó la cabalgata de los Reyes en Madrid, uno de los eventos más esperados de cada año. Acompañados de carrozas y bailarines, Melchor, Gaspar y Baltasar desfilaron por la capital española. Miles de personas entre niños y adultos presenciaron el vistoso evento en el que además lanzaron dulces. La visita de los Reyes de Oriente también llegó a un hospital pediátrico de Barcelona. Ahí los pacientes recibieron regalos y compartieron con los magos. La tradición recorre el mundo y también en República Checa desfilaron con sus coloridos vestuarios. Mientras que en Latinoamérica, Melchor, Gaspar y Baltasar desafiaron el calor del verano en Argentina para caminar por las calles de Buenos Aires regalando sonrisas y buenos deseos. Se conmemora en el mundo la fiesta cristiana que recuerda la visita de los Reyes Magos al niño Jesús.